Yo quiero dirigirme a quienes hoy día han recibido el grado inmediato superior. Eso no es un legado, eso es el esfuerzo y el ejercicio que cada uno de ustedes ha conseguido con responsabilidad, con trabajo, con estudio, con el permanente servicio a la policía y a la sociedad patrocina. Así como hoy están recibiendo ese grado, tienen que ya proyectar de aquí a unos años recibir el siguiente grado. Eso de la misma manera lo van a conseguir con esfuerzo, con sacrificio, con responsabilidad. Pero también no tienen que olvidarse ustedes que al lado de ustedes siempre está el familiar. Seguramente en algunos casos la esposa, el esposo, los hijos, el papá, la mamá, juntamente con ellos van logrando ese reconocimiento que su institución le da, en este caso, el grado que hoy obtiene. Yo quiero pedirle a la Policía Nacional que trabaja en el Departamento de Potosí su compromiso, como hasta ahora al señor Comandante. Quiero decirle gracias por ese trabajo permanente desinteresado en bien de la sociedad patrocina. Alarga uno cuando hoy escuchamos de las autoridades nacionales que Potosí está en uno de los primeros lugares en el trabajo de luchar contra el mal por el bien de la sociedad. Alarga uno de verdad. Y a esto no vamos a dejar disparados los votos como institución. Quiero agradecer el permanente trabajo que se realiza nuestra Policía en todos los ámbitos. Posiblemente para algunos no reconocidos. Donde esté un Policía hay seguridad. Donde esté un Policía hay presencia de Estado. Donde esté un Policía, aquel que está acostumbrado a apropiarse de lo ajeno tiene que tener mucho cuidado. Por eso, distinguidos policías, hombres y mujeres, siéntanse orgullosos, como decía el Ministro, de haber elegido esta delicada profesión. Es solamente indicar que al ser este un acto de doble significación, en primer lugar corresponde felicitar a todos los personal policial que haya servido a la Unidad Superior con un esfuerzo personal, de dedicación a su carrera, sirviendo en las calles, sirviendo a la sociedad ya varios años y por tanto merece el reconocimiento del Estado y del Ministerio del Gobierno al que se presenta en esta ocasión. En segundo lugar, consideramos que es un logo también de la familia que nos acompaña en estos momentos y por eso decíamos hace un momento atrás que es una tradición de una de las más bonitas de la Policía Boliviana que sea un familiar quien pueda imponer las bandas, los grados al nuevo efectivo policial. Porque en suma, el grado, si bien es científicamente personal, es un logo familiar. Los padres los emocionamos por nuestros hijos, los esposos, las esposas por los esposos y sobre todo los hijos por sus padres. Ver esas imágenes hoy, los reconfortan, los llaman nuevamente a la cotidianeidad de la Policía. Es el boliviano que más compromiso tiene con su país porque aparte de su policía, es padre, es hermano, es hijo, es familiar. Les licito nuevamente a ustedes y sobre todo les licito a sus familiares que les tienen tanta paciencia por dedicar días completos enteros a la labor de servicio a la sociedad.